¿Qué tal YouTube? Me llamo Steven y bienvenidos a mi análisis fotográfico. Voy a analizar las portadas del sencillo Mary X, Mary Xmas de e-girls. El título significa más o menos Feliz X Feliz Navidad o posiblemente conocido como Feliz multiplicado por Feliz Navidad. Bueno, vamos a comenzar con la portada para la versión CD solamente. Bueno, para mí la portada es un poquito barata para mí. El diseño no es súper fantástico. Me gusta el color rojo y el color verde. Pero en la foto no me gustan las sombras de rojo y verde en la portada. Para mí los colores son un poquito oscuros para mí. Sin embargo, me agradan las chicas en la foto. Las chicas se parecen bonitas. Pero tengo un problema con las chicas. Para mí las expresiones faciales de las chicas en la portada, para mí es demasiado seria. Para mí me gustaría ver sonrisas y felicidad porque la temporada es navidad es navidad. El tema de la portada es navidad y para mí navidad representa la navidad representa la felicidad y sonrisas 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 o las sonrisas lo siento y aquí las chicas están haciendo poses editorias y hacer expresiones faciales demasiado demasiado, demasiado, demasiado editoriales. Para mí me gustaría ver un estilo comercial para el tema de navidad, de la navidad. sin embargo, como dije, las chicas son bonitas. Bueno, vamos a continuar con la próxima portada. La próxima portada es la portada para la versión CD OneCoin o CD una moneda. como dinero, ¿entiendes? Bueno, para mí me gusta el color de la foto. Me gusta el color rojo y estoy feliz y creo que el color rojo y verde no están aquí en la portada. Sin embargo, no tengo problemas con el color verde, pero me gustaría ver algo diferente. Me gusta el diseño de la portada también y así mismo a mí me gusta, me gustan las expresiones faciales de las chicas. Las expresiones representan la felicidad. Sin embargo, algunas de las chicas hacen expresiones faciales más editoriales. Pero las expresiones de felicidad son más fuertes en la foto para mí. Y me gustan las sonrisas y la felicidad para mí. Bueno, vamos a continuar con la próxima foto. Esta portada es la portada para la versión CD y DVD. Y a mí me encanta la portada. La portada tiene mucha utilidad y acción en la portada. Me gusta el diseño de la portada también. La portada también. Y las chicas son bonitas, super bonitas. Super bonitas. Las chicas son bonitas en la foto. Y las chicas, todas las chicas tienen un pose diferente, un estilo diferente, un look diferente. Sí. Hay mucha variación en la portada. Y también me gusta la coloración de la portada. Para mí, la portada es fantástica. Es excelente. La portada es una representación asombrosa de la Navidad. Bueno, vamos a continuar con la próxima foto. Y la última foto. La última foto es una foto promocional para el sencillo. Me gusta la foto. Me gusta la foto porque yo puedo ver todas las chicas. Y también se puede ver la ropa de las chicas también. Y me gusta sus actitudes en la foto. Y las poses en la foto. Y las expresiones faciales en la foto. Algunas de las chicas hacen el look o estilo comercial. Y las otras chicas hacen el look o estilo editorial. Y también la foto para mí se parece una foto de un grupo de estudiantes. Es como una foto escolar. ¿Sí? Para mí. Bueno. Voy a dar mis rankings de las fotos. La mejor foto es la portada para la versión CD y DVD. A mí me encanta la foto. Me gusta el diseño. Me gusta las chicas en la foto. Me gusta sus expresiones faciales en la foto. Para mí la foto tiene mucha dinámica, mucha actividad, mucha acción, mucha vitalidad y mucha felicidad. La segunda mejor foto es la portada para la versión CD OneCoin o CD una moneda. Me gusta la foto. Me gusta la foto. Me gusta las expresiones faciales de las chicas. Me gusta el color y el diseño. Pero el diseño es un poquito simple. Un poquito sencillo para mí. La tercera mejor foto es la foto promocional. Me gusta la foto promocional. Me gusta la foto promocional. Pero las chicas pueden hacer mucho más en la foto. Pero las chicas son bonitas y hermosas. Y me gusta la vista de las chicas en la foto. Pero hay muchas posibilidades con la foto que no se aprovechen. ¿Pueden? 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 ¿Pueden ustedes entenderme? Lo siento. La 4ta mejor foto es la portada para la versión CD solamente. Para mí, la portada se parece barata, pero las chicas son bonitas, lindas, hermosas, pero no me gusta el diseño. Está bien, pero la coloración, la sombra de la coloración, no es fantástica, a mi parecer, en mi opinión. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opináis vosotros? Por favor. Dame sus comentarios, sus suscripciones, su apoyo, sus pulgadas arriba, por favor. Y muchas gracias por mirar y escuchar el video. Y hasta el próximo análisis fotográfico. Adiós y goodbye por el momento.